Si algo tengo claro para este verano es que no me voy a poner morena porque ya estamos en mayo y en Dublín hace un frío que es que no os podéis imaginar por lo que la nueva tendencia de maquillaje que se llama sun stripping es decir, como están muy bronceadas, me viene... ¡Cojonuda! ¡Cojonuda! Me viene genial y espero que a vosotras también, así que atentas al vídeo Para nuestro maquillaje sun stripping solo vamos a necesitar 5 minutos y muy pocos productos de maquillaje así que nos ponemos a ello Como siempre preparamos nuestra piel echando nuestra cremita hidratante habitual y el paso número 1 será aplicar nuestra base diaria de maquillaje recordad que el tono tiene que ser igual al de nuestra piel no más porque lo que se encarga de dar color son los polvos bronceadores podemos aplicar la base o bien con las manos a mí me gusta más porque no se desperdicia tanto maquillaje pero también se puede hacer con una brochita Lo siguiente será aplicar el corrector de ojeras para disimular los signos de fatiga en nuestro rostro y lo aplicaremos debajo de la ojerita, por encima y lo esparciremos dando toquecitos suaves con la yemita del dedo El paso 2 es el paso más importante porque cogemos el bronceador este puede ser líquido o en crema pero en mi caso utilizo el formato en polvo porque este es mejor para las pieles grasas y lo que haremos será aplicarlo por los salientes de la cara es decir, por los pómulos desde la parte alta hasta la baja por la nariz, por la frente y por el mentón porque lo que queremos semejar es cuando nos da el sol y se nos ponen estas partes más morenitas siempre El paso número 3 va a ser el que le dé la naturalidad a este maquillaje cogeremos una beauty blender y lo que haremos será humedecerla un poquito y con esto lo que haremos será esparcir todo el maquillaje que hemos hecho con los polvitos de sol para que nos quede uniforme, con brillo y que asemeje perfectamente nuestro rostro moreno por último, un maquillaje no es nada si no alargamos bien nuestras pestañas y para ello utilizaremos primero un alargador de pestañas como estáis viendo, este blanco para alargarlas bien y después aplicaremos la máscara de pestañas normal, la negra y para enmarcar nuestras largas pestañas utilizaremos un fijador de cejas para que nos quede bien la formita y bien rellenadito y por último, nunca pueden faltar unos labios muy irresistibles yo lo que hago es hidratarlos primero con vaselina y después, en este caso, he escogido un color de labios sencillito, natural un poco para dar ese efecto eraniego pero bueno, eso a gusto de cada una y así ya tendremos listo nuestro sun stripping maquillaje bueno, ya habéis visto que no mentía con lo de los 5 minutos y lo que mola es ese efecto de estar pues morenita al final lo que se busca es un maquillaje natural pero con ese efecto como cuando estás todo el verano tomando el sol y no te hace falta ni echarte gota de maquillaje espero que os haya gustado este maquillaje y este vídeo si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal también os recuerdo mis redes sociales en Facebook y en Instagram como las cosillas de Ale, quiero también que me contéis tipos de maquillaje para que yo también le eche un ojo y nada, que nos vemos la semana que viene y espero que tengáis mucho sol en donde viváis ¡Gracias!